Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano Recuerdo no haber dicho si jamás pidió mi mano Un día aterrizó en mi vida como un aeroplano Recuerdo no haber dicho si jamás pidió mi mano Corazón desencanchado por tantos sueños clausurado Se vio sorprendido al final se quedó enamorado Pisando sigilosamente como bailarina Entro a mi vida despacito casi de puntillas Su mezcla de mujer y niña me destemplaba en las rodillas Sus ojos en cuarto, menguante, me hacían cosquillas Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se puede mi vida, ¿cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino, sin un aviso Se ha ido Y sin ti, ¿cuál será mi destino chiquita? El trono de México ¡Hola! Que duro es despertar a solas como perturbado Llevando atrás de la inconsciencia un sueño al mí donado Mi corazón desencanchado por tantos años empolvado Se vio sorprendido Se vio sorprendido al final se quedó enamorado Y ahora que mi vida camina por un solo sentido Me siento perdido Y ahora que se puede mi vida, ¿cuál será mi destino? Sin dejar un rastro en el camino, sin un aviso Se ha ido Un día aterrizo en mi vida como un aeroplano ¡Oh!